Bueno amigos Vamos a salir de aquí de la gasolinera Vamos ya a dormir allá En el Sevis Oxxo Porque la verdad está haciendo hambre Y aquí no hay nada que comer Lo único que está haciendo es el baño Está muy fuerte el sol de frente Bueno supuestamente son 20 minutos de aquí donde yo me encuentro al Sevis Oxxo en calle Lo único que espero Que el doctor Es un doctor ¡Suscríbete al canal! 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 En 700 metros, mantenga la flecha hacia Mule Barca, hacia el Gárdenas. Ya el solecito ya va a ponerse del otro lado. En 700 metros, mantenga la flecha hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia el Gárdenas. Mule Barca Mule Barca, hacia Mule Barca. Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca. Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca. Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca. 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 Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca, hacia Mule Barca. ¡Suscríbete al canal! a ver ahorita bueno exactamente fueron 19 minutos con 20 minutos exactamente ok adiós ven y participa y se parte de nuestra familia suscríbete ya